¡Hola, hola! Hoy mi Susi te trae una cápsula educativa muy interesante. ¿Y es que tú sabes por qué existen los animales? ¿No? Pues quédate aquí, porque a continuación te lo explicará. Muchos científicos explican que la vida comenzó en el fondo de los océanos debido a sustancias químicas que se mezclaron. Desde ese momento, surgieron pequeños microorganismos que presentaban vida, así como los que puedes observar en la pantalla. No sabemos cuándo surgieron los primeros animales como hoy los conocemos. Sin embargo, ellos son muy importantes en nuestra vida. Y esto es porque cada uno de ellos tiene una función específica en los ecosistemas del planeta. A continuación, te presentamos a tres animales que tienen una función esencial para la vida, así es que pon muchísima atención para que lo puedas compartir con tu familia. Las abejas. Ellas son las encargadas de la polinización y gracias a ello existen plantas, árboles, flores y frutas. Los murciélagos. Ellos son los consumidores más grandes de insectos y evitan que haya una sobrepoblación de los mismos, además de que tienen un papel muy importante en la polinización. Las mariposas. Ellas ayudan a esparcir el polen con sus alas y predicen los cambios en el clima, de acuerdo al lugar donde se localizan. Es por ello que todos los animales son importantes y tenemos la responsabilidad de cuidarlos y respetarlos para que todos puedan desempeñar su papel en los ecosistemas. No olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.